Tú eres la luz de esta obra de amor Derramando tu presencia mi Señor En cada vida Que buscan tu presencia Y por eso en este instante Todos te aman, todos te alaban En este instante todos te adoran Junto conmigo somos tu pueblo Que esta crey que tú me has dado A pastorear en estos pascos Tan verdes que me has dado Para que ellas se alimenten Son ovejas de este prado mi Señor Que se alimentan de estos pastos llenos de amor Yo te ruego que las bendiga Sí, porque tú te has glorificado Y por eso me reconocen como pastor Verás, y tú les has puesto amor Indefable para mi vida Estas vidas que me llaman pastor En este prado en las naciones Con estos pastos verdes hermosos Que me has provisto para darles Oh mi Dios Oh mi Dios, yo te agradezco Mi majestad Por estas ovejitas Decido Que tú me has puesto amor Que tú me has puesto a pastorear Sí, desde esta plataforma Enseñándoles tu palabra En la vivencia En tu presencia Y estar delante de tu trono Recibiendo Tu dulce guía Para que aprendan a vivir En tu presencia Donde estén En cada lugar Donde viven Donde estén En la tierra Gracias, gracias Hoy te doy Mi majestad Por estas vidas Que me has dado ya Esta dulce grey Que me has dado Sí, que me llaman Su pastor Gracias, gracias Gracias mi amado Rey Jesucristo En esta línea Que has levantado Para beber De tu sangre Tan hermosa Que has levantado Que has levantado Y así Podemos Limpiarnos De los pecados Que hay en la carne De nuestro corazón Crucificado Crucificado Ayer la cruz De tu sangre De tu sangre De tu sangre Que has levantado En la carne De tu sangre Que has levantado De tu sangre Y así Amén. 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 Amén.